No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando a tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche, te quiero No me preguntes por qué, voy a dejar muchas cosas Para volverte a ver, descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte con una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche, me roja No me conformo con verte con una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche, me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Yo no te viento, siempre dije la verdad Pueden pasar de mi boca, pero yo sigo igual Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esta noche, me salvos Gracias por ver el video